hola con la gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en the good es victory good of victory algo así este juego chicos que estaba esperando yo hace mucho tiempo un juego bastante peculiar que ahora espero ahora más adelante vamos a ver cómo es que bueno que estuvo en pre registro como un año más o menos algo así pero bueno ya salió mejor la notificación de que estaba disponible así que lo pueden descargar ustedes para android y ios no sé pero está parando así que la suele estar acá en el emulador perdón por el fondo pero bueno también se ve así esto no más no puedo hacer así que nada simplemente eso vamos a ver qué onda chicos porque este juego se juega con una sola mano y no es porque era literalmente jugando con el mouse nada más pero no se me entienden a qué me refiero así que vamos chicos a la misión acá tenemos estamos con un pase especial tutorial juegue dos misiones nomás para ir probando cómo se ve y demás y pues bueno está un poco complicado desde el celu pero bueno ya saben de qué van o con esta imagen que ven acá ok acá está hablando está en inglés el juego así que también está en coreano o chino ok ratatatatata disparos con para o que no leo hostias porque le digo que se juega con una mano ok hay mucho mucho texto les cao beach ok a cambio es el juego chicos básicamente van a explicar porque van a ver y es bastante simple así que tampoco explicar esto es un poco absurdo porque apenas veamos van a entender de qué va ok acá estamos chicos somos la comandante y acá tenemos enemigos y acá tenemos para cambiar con el barracán ustedes no van a ver el mouse en lo que es la partida van a tener el dedo pero bueno olvídense que esté el mouse básicamente tienen que apuntar piqui y van disparando y bueno ahí está lo curioso de este juego no ok podemos cambiar cambiamos a esta que sí que sé jugar coño porque se tiene como el hostia tiene como un láser no una mira está muy arriba y para coño ok como que carga el disparo o sea apuntamos y soltamos listo porque está haciendo entiendo entiendo que me distraje con otra cosa chicos pronto estás cargamos bien está bueno vamos a poner a la otra esta es la otra milita a ver hostias está como que tienen dispara mucho mejor no hostia es que se me complica porque no veo la mira pienso que la mira está en el mouse y está en otro lado pero dale dispararle matalo estamos porque vamos a cambiar a esta que se tiene su ulti ahí está la o como una ulti que tira todos esos misiles ahí está dentro de todos es el más fácil chicos porque es como una metralleta simplemente apuntamos y ya le dispara vamos a ver qué onda a tomar por culo hostia y eso que es porque está más complicado sobre todo se me fue uno más y muere ahí está murió y ganaríamos chicos creo que está un poco bajo el volumen marido de acopera y esto ok misión completa chicos usamos a los nuevos personajes así que bueno así de esto va el juego chicos vamos a jugar un ratito más para que ustedes lo vean si lo quieren descargar yo sé que está disponible en tap tap no sé si está en otra dios o sea sí sé que está en play store pero no sé si todos los van a tener chicos así que bueno ganamos la misión la tercera misión ok ok ganamos la misión estamos a jugar una más chicos y listo mucho texto ahí estamos ok comenzó la batalla chicos a ver los enemigos a tomar por culo esto que es ah ok tengo ahí algunos a ver tocamos esto que es pero quiero usar el otro hostia tenemos la ulti de los otros hostia let's get the party pero déjame ver la ulti ok tenemos la ulti de esta hostia tres ulti tiramos ahí ok ya puedo jugar sin que me esté haciendo un tutorial de mierda vamos a cambiar a ver este hostia mira este de nuevo hostia tiene como un escudo hostia vamos a poner el otro cual es este el otro o sea que tenemos otro hostia tiene un rifle hostia que guapo esta bueno tiene como diferentes cositas y tiene unos muy buenos gráficos tiene una trama muy muy interesante muy profunda no sobre todo una historia muy atrapa atrapante digamos y pues eso no hostia desbloquemos a este esto creo que es por el pre registro eh a ver esto hostia desbloquemos a otro así que bueno players este fue Nicky Goodest of Victory un nuevo juego chicos que está bastante entretenido es un juego así casual para estar un ratito y jugar con una mano como dije al principio así que nada déjenme lo que opinan de este juego y si sabían que ya salió si es que lo conocían y nada chicos nos vemos pronto en un nuevo video bye 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 nine two two Gracias.